La luna de plata La noche un perfume de flores se evoca Tu aliento embriagante y el dulce besar de tu boca Y mis labios esperan sedientos un beso de ti Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así pasan las horas y pasan las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Siento que estás junto a mí Pero es mentira, es ilusión Y así pasan las horas y pasan las noches Pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí